¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, así como es en este video que la luz del Señor brille sobre tu rostro. Tienes un precioso domingo despertando. ¿Quién despertó? Al 100, al 200, al 1000. Hay unos que todavía no despiertan, ¿verdad? Así pasa en casi en todas las cosas en la vida. Hay quien ya está viviéndola intensamente. Uno que está batallando y uno que sigue todavía dormido, ¿verdad? Esperando el día correcto para que estén todas las cosas listas y poder vivir la vida. Y pues no, la vida es mucho más allá. ¿Qué mejor que vivir nuestra vida en intimidad, en relación con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre? Tener esa intimidad, ¿verdad? Que solamente cuando ya la has experimentado, la gritamos. Queremos que todo mundo tenga el mismo sentir, el mismo hacer, ¿verdad? La misma pasión. Sin embargo, bueno, pues hay que insistir en comunicar a través de nuestra vida diaria que se hace ese crisol, ¿verdad? De que brille, de fuego caliente, que digan, oye, yo no sé qué traes, pero yo quiero de eso que bebes, fumas, lees, escuchas, porque no es posible que todos los días estés con un ánimo puesto al mismo. Así es que muy buenos días. Vamos a ver, ya estamos grabando, pero antes de, quiero ver quién está ya conectados. Yo tengo por hábito que pongo las cámaras ocultas para no distraerme. Ah, ok, perfecto. Ya tenemos aquí a Ger Sánchez. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Luisa. Buenos días, Mari. Buenos días, Rose. Bueno, Susi. Qué gusto. Muy buenos días. Pues bueno, ya estamos un domingo más, una semana más. Podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? No sé si ustedes están como yo, que puedo decir, gracias, papá, eres muy bueno, tuvimos una semana espectacular, o tuve grandes batallas y al final de la semana pensé que no llegaba y llegamos, ¿verdad? Quizás estás pasando por batallas en tu mente, en tus emociones, en tus finanzas, en tus relaciones. No sé, ok, pero cualquiera que sea el caso, lo que te quiero decir es que el Señor siempre está en control. Y ahí es justamente la parte en la que siempre hago énfasis. Si queremos tener nosotros el control, ese barco seguramente va a naufragar, va a tener problemas en alta mar. Cuando dejamos que el capitán de nuestras vidas, en todos los sentidos, sea Dios, déjame decirte que él es experto marinero y te va a llevar a un muy buen puerto, a un puerto de paz, a un puerto de gozo, a un puerto de tranquilidad. Y durante las aguas también estarás pasando por aguas de tranquilidad y de paz. No importa que sea la tormenta, porque sabes que está el capitán correcto en tu navidad. Así es que, bueno, seguimos con nuestro tema de ganando la batalla, la guerra, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y me apasiona, cuando yo escuché el tema de este libro, dije, lo quiero tener. Mi hija Mariana en Estados Unidos me lo compró. Déjalo para acá pagar el celular. Y esto me lo compró, me lo regaló y dije, wow, qué buen regalo. El libro solamente está en inglés. No se los he compartido porque la mayoría, los que sí tienen español, ya lo puedan comprar. Sin embargo, pues estamos transmitiendo, ¿no? ¿Qué les parece si como cada domingo y si por ahí puedes recordarle a alguien, oye, ya estamos conectados en esta sesión de Learazgo 20, llévate un toque de esencia en esta mañana, pues invítalo. Y como siempre, pues, ¿qué les parece si ponemos en manos de nuestro Señor, verdad? Ponemos esta mañana, ahí donde tú estás, tú conoces tu caminar de la semana, conoces cómo estás hoy, ¿verdad? Y también con, creo, estoy seguro que vas a, tú conoces a dónde quieres llegar en esta semana que inicia. Pongámonos en las manos preciosas de nuestro Señor todo este tiempo que vamos a traer. ¿Qué les parece? Entonces, desde ahí no estás en tu casa, ¿verdad? En tu sillón, en tu comedor, tu sala. Quizás aún estás en la cama, no sé. Pero desde ahí vamos a darle gracias a Dios y juntos cerremos nuestros ojos para entrar en esa intimidad con Dios, ¿verdad? Papito hermoso, muchas gracias. Muy buenos días de nuevo, Señor. Te bendigo, te alabo, te glorifico, te santo, te reconozco, Señor. Señor, guau, lo maravilloso que fuiste conmigo y con nosotros en esa semana, Señor. Semana en la que tuvimos alimento, todos, algunos hasta subimos de peso, ¿verdad? De la greca, comimos, Señor. Gracias, Señor, porque todas las semanas estuvimos en nuestra casa, ¿verdad? Este techo que tú nos provees, comida, ropa, nada más eso, sino esperanza, gozo, Señor. Señor, nuestros seres amados, salud, finanzas, guau, Señor, cuántas cosas maravillosas nos hacen. Pero muchas de ellas, muchos no las vemos, Señor, y yo te quiero dar gracias por las plantas, por el cielo, por el viento, por las nubes, por las montañas, por toda tu creación, Señor. Gracias, porque es evidente, Padre, tanto cuando sale el sol, cuando se pone, poder mirar el cielo y ver ese mando celestial y decir, solamente tú, tú pudiste haber creado todo esto y saber que nosotros somos creación tuya y que tú creaste todo esto alrededor de tus hijos. Gracias, Señor, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Te quiero pedir que en este momento que vamos a tener, que vamos a compartir, ¿verdad?, parte de tu palabra y lo que tú estás hablando, de tener esta mente, ¿verdad?, firme, anclada en ti, Señor, en tus promesas para poder ser victoriosos. Te pido que nos guíes, me guíes, Padre, que todo lo que diga sea, sea en verdad, Señor, que todo lo que diga pueda entrar en la mente y en los corazones de quien lo va a escuchar en este momento en vivo y quien lo escuchará en las repeticiones en línea, Padre, te doy gracias por él. Te bendigo, te glorifico y como siempre, papito, yo no estaría aquí, no sé a quién soy, si no fuera por ti. Solamente tu gracia, solamente tu amor y tu misericordia es la que me ha traído hasta aquí. Yo sé que si tú me has traído hasta aquí, es porque también me vas a llevar al siguiente momento. Gracias te doy en el nombre precioso de Dios, Jesucristo. Amén y Amén. Guau, me encanta mi hora. Yo no sé ustedes, pero yo soy un amante de estar en esta intimidad con mi Señor, ¿verdad? Vamos a cambiar de lentes. Estaban medio sucios, ya me puse los ojos. Oiga, pues qué bien, pues vamos a comenzar. Hemos leído una saga que estamos compartiendo que se llama Ganando la Guerra en Nuestra Amén. Yo no sé si ustedes, pero bueno, yo cada semana les pregunto, tienen batallas en sus pensamientos, ¿no? Es que me quiere, no me quiere, le caigo bien, no le caigo bien. Será mi cliente, no será mi cliente. Me quiere ayudar, no me quiere ayudar. Soy capaz, no soy capaz. Sí voy a ser RDP, no voy a ser RDP, etcétera, etcétera, etcétera. Miedos incluso, ¿no? Voy a perder el trabajo, me voy a enfermar, etcétera. No voy a perdernos. Una cantidad, más de 75 mil pensamientos por día pasan en esta cabecilla. Y bueno, pues evidentemente hay pensamientos positivos, negativos, para no decir buenos y malos, sino pensamientos negativos y positivos. Y tenemos que estar conscientes primero para entonces tomar control nosotros de este centro de operaciones y procesamiento que es nuestro cerebro. Que todo realmente pasa ahí. Tú eres, hoy por hoy, el reflejo de todo lo que has pensado. Estás hasta aquí el día de hoy por todos los pensamientos que has tenido antes que se han vuelto una realidad en acción o se han vuelto una realidad por tu inacción. En ambos casos, derivó de tus pensamientos. Si ya sabemos eso, tan sencillo, no hay que ser muy, muy inteligente, ¿verdad? Hasta yo lo entiendo. Bueno, pues yo lo que debo hacer es tomar control consciente de lo que pienso, de lo que pongo aquí en mi mente. ¿Y dónde se nutren esos pensamientos? Los pensamientos se nutren de lo que escuchamos, es decir, a quién escuchas. Si tú escuchas radio, si no escuchas radio, tengo años de no escuchar radio. Si ves televisión, años de no ver televisión desde niño, ¿verdad? Soy muy selectivo en lo que veo, lo que lees, ¿verdad? ¿Con quién te rodeas? ¿A quién escuchas? Por eso es de ser tan selectivo en ello, porque terminas convirtiéndote en un lobo más, en una manada que aúlla como ellos aúllan. Ladras o ruques, ¿verdad? O maúllas, no sé qué sea. Entonces, cuídalo de manera intencional. Yo tengo un libro que estoy estudiando para este año, para mí. Se llama Vivir Intencionalmente. Hace cada año elijo un libro, venía desde Piense a Gasearico, de ahí pasé al libro de Despertado a tu Gente Interior, ¿verdad? Un súper libro. Ahora estoy conviviendo intencionalmente. Y como digo lo estudio, es literalmente lo estudio. Voy desmenuzando hoja por hoja, sacando, tomando notas. Entonces, y lo que hago es nutrir mi mente para estar sólido, firme, bien cementado. Muchos podrían ver en esta imagen, por ejemplo, este bello campo que vemos. Es un campo muy bello, se ve muy verde, muy bonito. Diferentes tonos de verde, ¿verdad? El amarillo. Vemos un árbol que resalta, ¿verdad? Y en este árbol que resalta, unos podrían centrarse en la corteza de este árbol, que se ve no tan bien, ¿verdad? O en algunas ramitas que tiene por ahí arriba que están sin follaje. O te podrías sentar realmente en lo bello de los colores, del amarillo. Así es como te acabo de escribir esto, que seguramente lo ves. Así pasa en nuestra mente. Nuestra mente se centra en pequeños detalles, pequeños, que no son los que resaltan. En lugar de concentrarte en lo más maravilloso, como es tu propia vida. Es decir, si tú ya tienes vida, ya tienes esperanza. Ya estás, puedes hacerlo. Ya estás despierto. Caminaste, ¿verdad? Listo. Felicidades. Eres uno de los afortunados, del 95 millones, 95% de los que sí lo pueden lograr, porque ya estás aquí. Muchos ya murieron. Y bueno, pues tenemos un versículo que hemos compartido semana tras semana, que ha sido parte de nuestro. Dice que nuestra vida, si en algo debemos de hacer, fíjense lo que nos lo pone y lo repito semana a semana. Dice, por lo demás, Pablo, en la carta a los filipenses, les recomiendo que lean todo el capítulo 4. Leanlo, en serio. Es va a tomar ocho minutos, cuando mucho, diez minutos. Si leen muy lento. Esto. Y van a poder entender el contexto de por qué Pablo te dice por lo demás. Ya les hablo de muchos temas. Y llega esta parte central. Y yo les voy a leer este versículo de atrás hacia adelante. Es decir, del último reglón hacia arriba. En esto piensa Rosario, en esto piensa Jerez, en esto piensa Susana. Piensa en todo lo que es digno de alabanza. Piensa en todo lo que tiene alguna virtud. Piensa en todo lo que tiene buen nombre. Mira, piensa en lo que es amable, en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es verdadero. Porque el Señor se encarga de todo lo demás. Cuando lees un versículo en sentido opuesto, quien me lo enseñó a mí, me reveló un gran, gran manera de cómo descubrir, por así decirlo, la promesa y la premisa de una manera muy clara, muy sencilla. Pero si tú quieres tener y ganar todos los días la batalla, y vamos a decirlo así, el 80-20, que ganes el 80% de las batallas que tienes en tu mente, preocupación, angustia, miedo, ansiedad, depresión, enojo, ira. Todos los pensamientos negativos, vamos a decirlo así, concéntrate en pensar de esta manera. Y sí o sí, sí o sí, vas a tener victoria cotidiana, momentánea, ¿verdad? Esta imagen refleja una mala inquietud, una mala inquietud completa. Se alcanza a reflejar perfectamente los tonos preciosos, esas pinceladas de Dios. Y me gusta mucho el decirlo de esta manera, déjenme esconder mi barra para que no, ahí está, voy a bajar mi, ahí está. Me gusta mucho esta imagen. Creo que son de esas imágenes que te, si te centras realmente en la imagen, en los tonos del agua, la barca quieta, ¿verdad? Ese cielo con tonos especiales que son los que Dios puede crear, entre azules, rojos, matizados que parecen rosas y arancas, ¿verdad? En el centro, al fondo se ve una luz. Si en tu mente logras, y digo logras porque es un entrenamiento, es un proceso de decidir, pensar correctamente. Vas a, vas a, vas a, vas a vivir así como lo es. El versículo te dice, te alienta, te exhorta a que no te inquietes, es decir, no te preocupes. Ese es angustiado. Te pone una premisa, te dice mandato, no te inquietes. Y te dice por nada. No te dice, bueno, por esto sí inquieta, por lo demás no, pero por esto sí. No, no, no vi una lista de cosas por las que tú debes de estarte preocupando todo. No te inquietes por nada, hijo. Hijo mío, como se le dice, no te inquietes por nada. ¿Qué te parece, hijo, si mejor tú y yo en todo momento entramos en oración? Es decir, entramos en una plática. Tu hijo, hablas conmigo. Me pides. Me pides con intensidad, ruego, intensidad. Apasionadamente, decididamente. Y preséntame todas tus peticiones, hijo mío. Y, por cierto, de cada una de ellas, dame gracias, porque desde ya estoy empezando a orar. Cuando eso pasa en tu mente, es como cuando lo escribes. Puedes escribirle cartas a tu Padre Celestial, cartas a Dios. Dice, Señor, tengo angustia en esto, pero yo sé que tú me has dicho que estabas conmigo todos los días de mi vida. Señor, yo tengo miedo, ¿verdad?, de hacer A o B, de hablar por teléfono. Tengo miedo de presentar en público. Tengo miedo de equivocarme. Tengo miedo de la burla. Pero tú me has dicho que tú eres quien va en mi barca. Por cierto, nunca voy a vivir. Voy a llegar al siguiente puerto. Dice que el premio, la recompensa que tú tendrás, de tener ese tipo de, esa forma de pensar, en comunicarte con Padre, con Dios, te va a dar paz. Pero me gusta mucho cómo la describe, porque no es cualquier paz. No es una paz pasajera. Es una paz perfecta, que es la paz de Dios. Dice, y esta paz sobrepasa todo lo que tú y yo podemos ya entender. Y cuando llegaba continuamente a estos versículos, o sea, pues, ¿qué tan grande puede ser esa paz? O sea, tratas de describirla para ti. Es más, te invito a que pienses cuál sería tu mayor paz o qué tendría que haber a tu alrededor para que tú puedas sentir esa gran paz. Si piensas que es dinero, eso va a ser el fin, me importa. El dinero va bien. ¿Qué sería eso? Que todos estén con salud, que puedas tener la capacidad de caminar, la capacidad de respirar, la capacidad de ver, de sentir, ¿verdad? La capacidad de tener a tus seres amados a un lado. Eso es paz. Pero sobre todo saber que mañana, en pasado, y con la eternidad, tu Padre te lleva sosteniendo en esa barca en la que estás tú. Ese tipo de confianza, dices, es la que viene y derrama en tu vida una paz que ni siquiera lo puedes entender. Y esa paz, ¿qué sucede? Dice, cuida tu corazón, el tuyo en mí, y se cuidará tus corazones. Cuida tu corazón, el corazón es un músculo. Y como músculo se duele, ¿ok? Y también se goza. Entonces, esa paz de tener conversación, intimidad, plática, oración con Dios, hace que tu corazón esté feliz, tranquilo, ¿verdad? Cuidado. Y evidentemente, piensa bien. Y también va a cuidar tus pensamientos. Por eso, si tú tienes algo, y lo voy a decir así, si tú tienes algo en lo que estás inquieto, en lo que tienes miedo, angustia, enojo, quizá puede ser, ¿qué te parece si te pones a orar con tu Padre Dios? ¿Qué te parece si te pones esto? Estoy preocupado, estoy angustiado, estoy enojado, estoy, estoy, lo quieres poner ahí, ¿verdad? Este mago lo pongo en tus manos. Te lo pongo en tus manos. Para que empiece a llegar esa paz a tu vida. Y en caminar, te vas a encontrar en muchos momentos a tu nutrición de agua. Realmente es un rico café. Me encanta el café. Dice mi hija Rebeca que ella no toma café para despertar, sino se despierta para tomar café. Lo aprendió de su papá que todos los días tiene un café. Y en su día de caminar, te vas a encontrar con personas que se encuentran, vamos a decirlo así, unos cuantos escalones abajo de ti en la capacidad de los pensamientos. Es decir, tú ya dominaste un pensamiento, ¿verdad? Vamos a pensar el pensamiento de la ira. O el pensamiento de creer que alguien trae algo contra ti. Wow, ese pensamiento desde niño, mal incrustado, lo tienen muchos. Es que al maestro le caigo mal. Es que a mi compañero le caigo mal. Es que el maestro de deportes me tiene mala leche. No existe eso. Eso es un pensamiento. Entonces, tú tienes que ayudar cuando vas despertando y te has dado cuenta en esta conciencia de que nadie trae nada contra ti. ¿Ok? O sea, no eres el centro del universo. Y cuando lo entiendes, eres tan libre. Wow, es maravilloso eso. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Es voltear y ayudar a los demás. Ayudar a los demás diciendo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Los problemas no son eternos. Los problemas se acaban. No durará, dice el Señor. No durará tu llanto toda la noche. Es decir, va a venir el día. Va a salir el sol. Va a haber una nueva oportunidad. Así es que, tranquilo. Cada día, dice, tienes su propio afán. No te preocupes por la mañana. Vive, trasciéndelo hoy. Mañana, veremos que ya hay mañana. ¿Ok? Y en esa parte, estoy completamente, no seguro la palabra, sino confirmado en que cada vez que yo he ayudado a personas en este proceso, me llenan, mis pensamientos se llenan de mucho poder. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de extender tu mano y ayudar por medio de la palabra, por medio del oído, de estar en español. Escuchaba a los socios. Larga plática tuvimos. Y creo que fue muy placentero para esta persona el que yo la escuchara, ¿verdad? Le ayudó a centrar muchas ideas. Tenemos una segunda reunión para tratar de llegar a esa solución de lo que hoy le agobia, que se dio cuenta que no había ningún agobio. Simplemente era lo que ella estaba pensando. Porque no había manifestaciones. Entonces, la exhortación para ti, como un ejercicio para que tu mente esté ganando las batallas, es ponte en acción en ayudar a otros. Dice la palabra de Dios que hay más placer en dar que en recibir. Entonces, cuando tú te pones a ayudar, te hablas por teléfono, saludas, te pones propositivo y activo a los demás, proactivo a los demás, en cualquier área. Estoy hablando de cualquier área. Desde guisar, desde hoy, ¿sabes qué? Voy por las tortillas, ¿quieres que te hagan las tuyas? Nada más ir, regresar y dar lo que crees. Te sientes muy bien. Si vas a ir al mercado y tienes un vecino que es adulto mayor. Oiga, vecino, voy al mercado. ¿Quieres que le traiga algo? Voy a las tortillas. Hazlo. Hazlo con una práctica. Y verás que inmediatamente tu ser, tu músculo, corazón y tus pensamientos toman un equilibrio muy interesante. Así es que no se cansen. No se cansen. Muchas personas, ay, es que yo estoy a ayudar y ayudo y ayudo y ayudo y ayudo, ¿no? Y te dicen, mira, no te canses porque yo te estoy ayudando todos los días, 365 días al año, 24 horas te estoy ayudando. Así es que tú no te canses porque la promesa de Dios es muy buena para tu vida. Y te dice que a su debido tiempo, en su momento en el que tú lo vas a necesitar, tú vas a cosechar. Cosechar es ya creció el fruto, ya creció, ¿verdad? En esta planta, en este árbol, ¿verdad? Vas a ir y vas a cosechar un fruto abundante. Vas a cosechar un fruto de gozo, un fruto de paz, un fruto de gratitud, un fruto de armonía, un fruto de estabilidad, ¿verdad? O sea, frutos vas a cosechar. Es decir que, por lo tanto, no te des porvencido. Si te des porvencido, no ayudas. Si sigues pensando negativamente, nunca va a pasar que tengas esto, ¿no? Entonces, y siguiendo avanzando, el mucho del mensaje para hoy, lo quiero centrar en la paciencia. A medida las personas, cuando inician algo, inician con mucha energía. Es como la carrera de 100 metros. Quieren poner el máximo, ¿verdad? De velocidad. Sin embargo, muy rápido se cansa. Son impacientes. Y la vida es un maratón, realmente. La vida no es una carrera de 100 metros. La vida es un maratón. Y es muy importante estar consciente que tu derrota, y lo voy a poner en comillas, que tu caída, tu raspón del día de hoy, solamente es parte de un capítulo en ese libro de tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, un día puedes tropezar. Ese día fue el día de la pieza. Pero un día, lo marca toda tu vida. ¿Qué? Te puedes levantar, te sogas, te restableces, tomas aliento, y seguimos adelante. Y sigues adelante. Así que hay que ser pacientes. La impaciencia es uno de los grandes demonios, es uno de los grandes, de las grandes rocas, que está dando vueltas en la mente de las personas débiles. Es decir, si tú eres impaciente, es una persona débil. Si nadie te lo había dicho, sorry, eres una persona débil. Eres una persona débil en creencia, que tú no crees que lo puedas lograr, y por eso lo quieres ya hoy, y por eso eres impaciente. Sientes que lo vas a perder, y por eso no quieres vivir. Por eso los niños se hacen berrinche, impaciente. Por eso el niño está inmaduro. Tú y yo ya somos adultos. No nos podemos comportar como niños. Tenemos que haber pacientes. Pacientes, lo que sabemos es que todo lo bueno le toma tiempo. Restaurar una relación toma tiempo, el mismo tiempo que tomó dañarla. Si tú rompes un vaso, es un instante en el que cayó al suelo y se rompió. Pues desde juntar todas las astillas, acomodarla, y empezar a pegar cada una de ellas, toma tiempo. Tienes que ser pacientes. Dice que la persona que ya logró, dice Pablo, en el libro de los proverbios, el rey David y Salomón, que era antes de este proverbio de Salomón, dice que el que es paciente muestra gran discernimiento, y discernimiento es el análisis que tenemos aquí en nuestra mente. Esa capacidad de no ver y separar todo, ¿ok? Así es que en tu vida, la impaciencia es signo de debilidad, incluso hasta de ignorancia. Porque no le puedes dar el peso absoluto a una situación, a un momento, a un instante, del todo. Que simplemente forma parte de, pero nunca va a ser el todo. Por eso sería tonto, voy a usar esta palabra, ser impaciente. El proverbio es muy interesante, dice que el que es paciente muestra gran discernimiento. Es buen analítico. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Es insensatez y su agresividad, pues insulta, agravia, se agrave a sí mismo, ¿verdad? Deja las cosas, renuncia, ¿verdad? ¿Conocen gente que renuncie? Yo todos los días lo veo y digo, sí, mañana voy a volver a renunciar. Porque renunciarse es un hábito. Rendirse se hace un hábito. ¿Ok? Yo no soy de los que me adicto. Yo sigo hasta la mente. Esta parte de la paciencia es algo que tienes que dominar. Tú tienes que dominar a la impaciencia. Es convertirte en una persona paciente. Y sobre todo también sentir demasiada la paciencia, perdón, la alimentas por medio de la esperanza. Es la esperanza o la fe. Es aquello que todavía no tengo, pero que lo vivo como si ya lo tuviese. Como si ya fuese mí. ¿Ok? Así es como se vive. Así es como se logra poder tomar control sobre la impaciencia. Sobre la impaciencia es la única manera que he encontrado para que este mente, este cerebrito, ¿verdad? Digo, a ver, a ver, cálmate. No seas impaciente. Que es un elemento que puede nutrir y nutre de una manera poderosa. Y bueno, si viene la palabra, pues lo creo. Dice que te alegres en la esperanza. Entonces, hoy, alégrate en la esperanza de lo que viene mañana. Y si viene mañana, no es hoy. Por lo tanto, soy paciente, no impaciente. Y te dice, muestra paciencia, dice, en el sufrimiento. Claro, claro, claro que cuando no, todavía no llegas a la meta, todavía no logras, todavía no tienes el resultado, todavía no bajas el kilito de peso, quizás. Todavía no te salen las portabilidades, los pedir favor, las llamadas. Todo lo que haces en tu día a día, todavía no te salen, ¿ok? Bueno, nada más quiero que pongas los ojos en lo que está delante. Por eso aquí en este cuadro, tú ves esta imagen, allá está el sol. De acá, en lo oscuro, pero allá está la luz. Ok, muestra, cimienta tus pensamientos en la esperanza futura de lo que sí vas a tener, de lo que sí vas a poder. Y así, ahí cuando dices, pero yo voy a ser vicepresidente, wow, te alegras, ¿verdad? Escuchando la canción que te van a poner, tú caminando en ese pasillo con tu familia detrás, con tu equipo detrás, wow, te alegras. Los eventos que tenemos te dan justamente ese toque de posibilidades, te da esa inspiración de que es posible. Alguien ya lo hizo, tú lo puedes hacer. Entonces, cuando tú logras estar consciente, es lograr estar consciente de que tengo que ser paciente en la construcción del nivel. No lento ni perezoso, sino paciente. Actividad, pero paciente, ¿ok? Vas a llegar a la meta. Y te pide que para que esto, eso también tenga un elemento muy interesante, continuamos con el versículo que decía. Que tienes que estar perseverando en tener una comunicación con tu compañero. Es decir, tienes que estar en completa y continua oración para que esto se derrumbiera. Cuando, cuando, cuando escuché por primera definición, por primera vez la definición de fe, dice, fe es la certeza de que se tiene lo que aún ni siquiera ha llegado. Cuando tú ya tienes las cosas, tú ya la tienes, ya está materializado. Tener fe en algo que ya tengo, no, no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún mérito. Sino aquello que todavía no lo es. Así es que, continuando en esta parte de la impaciencia, como uno de los grandes ladrones de paz, de gozo, de alegría que puede haber en nuestro ambiente y en nuestro corazón, es la impaciencia. La parte contraria es la paciencia y la paciencia se basa en la esperanza, se basa en la fe y en ambos casos, tanto esperanza y fe, tiene sustento en algo que ya está sucediendo, que ya le sucedió a alguien, que ya fue prometido por alguien. Y en este caso, ese alguien, pues es que nunca falla, que no se, no se desdice que es nuestro Padre Dios. Dice que, dice el versículo de Romanos 8, dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra instancia. ¡Guau! Aquella persona que, que empieza a construir una casa, me gusta mucho ponerse aquí en el campo, es una analogía muy buena. Llega un campesino y dice, aquí voy a levantar, no sé, mil limón, mil árboles de limón, imagínate. ¿Pero qué creen? Es por la tierra. Y llega y se ponen a arar la tierra, es decir, a remover la tierra. Está acomodando todo, todo. Y una vez que lo acomoda, empieza a hacer surdos, ¿ok? Con sus piernas de negocio. Ya que es ahí, empieza a poner semilla a la semilla. Termina de poner la semilla y empieza a regar. Todos los días, todos los días. Todavía no sale el árbol, todavía no germina. Todavía no se ve nada. Se sigue, día tras día, se sigue viendo solamente tierra. Y él todos los días va y riega, y riega. Y sale maleza y va en la puerta, ¿verdad? Y está limpiando su campo y lo sigue regando. Y de repente, aproximadamente unos 45 días después, rompe la tierra y sale una pequeña plantita que logró germinar, lo va a atravesar. Y fue creciendo raíces primero abajo y logró salir a la tierra. Y se empieza a ver un pequeño tono verde. Y él está feliz, ¿verdad? Y todos los días sigue regando. Y sigue regando. Y fertiliza su tierra. Y sigue limpiando. Todos los días. Esta persona ya sabe, en su mente, no, no va a tener una cosecha espectacular cuando estos árboles crezcan. Y ahora va a estar sacando, cortando limones todos los días. Sin embargo, todos no tienen ni palumbacito de aguta en él. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de espera! Porque ¿cuántos años tarda en crecer un árbol de limón para que te pueda dar limones? Entonces, la esperanza que tenemos es nutrida de una espera. Y en esta espera, que vamos a tener aquí, hay una actividad. Es decir, no es una espera sentado. Porque dice que mostramos nuestra constancia. Hay una actividad constante que espera cosechar el fruto. Entonces, cuando tú te sientas impaciente por algo, enfócate en el resultado. Enfócate en lo que vas a hacer. Tu negocio, tu relación. Vas a estar mejor en el caso con mi esposo o con mis hijos. O mi negocio va a crecer. Va a aumentar los ceros en mi cuenta bancaria. ¿Verdad? De una cifra, dos cifras. Después a tres. Y así estarás creciendo. Enfócate en la recompensa, vamos a decirlo así. Y espéralo con gran paciencia. Porque eso te va a mostrar una confianza. Y una confianza que no está prometida por alguien que no cumple. No está prometida por alguien que no cumple. Lo esperes en la esperanza de que el Señor, Él lo va a cumplir. Él te lo prometió. Él lo va a cumplir. Dios quiere verte como hijo. Que hagas lo que te corresponde. Que tú hagas la bienes. Que tú hagas la tarea. Que tengas valor. No te dé miedo. Que tú hagas ánimo. Aún cuando te sientes quizás ya sin fuerzas, toma ánimo. Respira. Y se desvane nuestro. Voy. Voy. Aquí voy. Constante. Constante. Sembrando el campo. Regando el campo. Perdón. Regando el campo. Toda no sale. Sigo regando el campo. Toda no sale. Sigo regando el campo. Toda no sale. Sigo regando el campo. Sigo. Y todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aquí va a haber una gran cosecha. Va a haber miles de distribuidores. Miles de clientes. Sigue sembrando. Sigues regando. Sigue sembrando. Sigues regando. ¿Dónde estás? Tu esperanza. Pón en el Señor. Nunca he traído a nadie. Que diga también. ¿Qué batallas que te dice? Quieto. Quédate quieto. Tranquilo. Yo soy el que peleo. Y a esta parte me gusta meterle mucho. Al final, realmente, quien trae el control de todo el dios. Nosotros somos parte de esta gran obra. Somos, vamos a decirlo así, los protagonistas que estamos llevando la obra. Pero el director, el que le escribió, Ese papel que tú estás haciendo, le escribió Dios. Y él sabe cómo termina la obra. Y cuando tú, en cierto capítulo, ya te sientes. Ya, 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 ya. A lo mejor me voy y me doy un tiro en la cabeza y me voy a ser empleado. Este, o tomo otra iniciativa. No, no, ya no. Mejor mi divorcio. No, no, no. Ya mejor. Esta parte de rendirte. Dice el Señor. A ver, tranquilo. Yo estoy peleando la batalla. Yo estoy peleando la batalla por ti. Y si él está peleando, la vamos a ganar. Entonces, en tu mente, pone esa escena. El Padre, el Señor, está al frente. Él está al frente. Finalmente. Tú eres uno más de los hombres. Esa batalla la vas a ganar. Porque él no ha perdido ninguna de las batallas. Ninguna. Esa es un gran alimento para esta mente. Que está ahí dando muchos pensamientos raros. Dile, vamos a ganar la batalla. Voy a ser vicepresidente. Voy a ser director. Tanto que no. Voy a ser vicepresidente. Voy a ser vicepresidente superior. Voy a hacerlo. Pon tu trabajo. Pon tu constancia. Tu dedicación. Enfócate en el resultado. Enfócate en la meta. Enfócate en el fruto. No te enfoques, ¿verdad? En ser impaciente. Que te haga perderte. Extradiarte. Que se nuble. Tu pensamiento. Así es que. Dice. Por lo tanto. Es decir. Ya que platicamos todo esto. Dice. Por lo tanto. Tú, Rosario. G, Rosy, Susana. Todos los que estén conectados. Dice. Como escogidos de Dios. Wow. Me encanta esa declaración. Tú eres escogido de Dios. Eres santo. Eres apartado para Él. Eres amado para Él. Dice. Revístete. Vístete. Cámbiate. De un amor entrañable. De un afecto entrañable con los demás. Ser una persona bondadosa. Ser una persona humilde. Ser una persona amable. Ser una persona con paciencia. Si tú haces esto. Esta mente va a estar equilibrada. Va a estar tranquila. Porque cómo te sientes cuando eres bueno con los demás. Cómo te sientes cuando eres humilde. Con todo lo que recibes. Reconociendo que no son. Ni tus dones. Porque fueron dados. Esta vida te fue dada. La capacidad que tienes te fue dada. Entonces dices. No. Pues esto no es mío. Lo que te interesa a Dios. Eres amable con los demás. Todo eso. Te reviste. ¿Qué crees? Llena de poder tu mente. Entonces dices. Señor. Venga, mi hijo. Te. Siéntese bien. Porque tú eres escogido mío. Tú puedes llevar mi nombre y mi apellido. Tú tienes mi herencia. Eres mi heredero. Eso te está diciendo el Señor. Y debe de emocionarte de una manera espectacular. Así es que como cada día lo hacemos. Lleva de manera constante. Mucho lo hacemos al despertar. Pero lo hacemos en todo momento. Realmente lloro en todo momento. No es. A tal hora y ya. Yo tengo una relación continua con mi padre. Continua. Todo el tiempo. Así es que. Tú debes estar tranquilo. Sabiendo que el Señor escucha. Lo que tú le dices. Que hoy la respuesta todavía no esté dada. Porque él sabe que aún estás listo. Y quizás cometerías errores. Si hoy te diese todo lo que pides. Porque él sabe muy bien lo que estás pidiendo. Dice que él lee tus pensamientos. De tu corazón y de tu mente. La emoción. Los pensamientos. Los lee. Ya lo sabe. Dices como ya lo sabe el Señor. ¿Qué te parece mejor? Si se los pones claramente. Aquí por la mañana Señor. Yo te presento. Lo que yo necesito para este día. Te lo riego. Te lo pido. Y yo me quedo a la espera de tu respuesta. Es decir. Ya lo puse. Mi petición. Hoy Señor. Aquí está mi canasta. Aquí están mis necesidades. De lo que yo busco. Lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero lograr. Aquí está. Y me quedo esperando. Lo que tú harás por mí. En esa espera es la respuesta. Yo sigo regando. Sigo sembrando. Sigo limpiando. Y espero tu respuesta. El día que va a florecer. Ese gran campo. Ahí se ve. Un campo completamente vacío. Un árbol. ¿Verdad? Que está al centro. Y al fondo de la luz. Que empieza a resplandecer. Esa luz que va a resplandecer en tu vida. Y que resplandece. Perdón. En tu vida. Como en mi vida. De manera cotidiana. Ahí está. Sal ahorita de tu casa. Levanta la vista. Que te dé el sol. Directamente en tu rostro. Ahí está. Te está diciendo. Hijo mío. Este día. Completito te lo entrego. Veinticuatro. Para que hagas con él. Conforme has escuchado. Sé fácil. Sé constante. Sé perseverante. Que no se te olvide. Que yo estoy al frente. Yo peleo la batalla. Y que todo lo que tú me pides. Si está bien. Yo te lo voy a pedir. Te pido. Que seas paciente. Humilde. Bondadoso. Que todo lo que pase. Que mi mente. Sea de buen nombre. Sea de alabanza. Hace su hijo. Ve. Y vive este día. Intensamente. Espera la respuesta del Señor. Él te lo va a responder. Y recuerden. Con esto firmo. En mi mensaje. Es mi firma. De Mateo 7.7. Porque el Señor. Para mí. Ese es un secreto. No revelado. Para muchas personas. El pedir. Es una acción constante. Se pida. No te dice. Pide una vez. Pida. Es constante. Estén presente. Pida. Se les va. Busquen. Encontrarán. Llamen. Y se les avisa. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Constancia. Paciencia. No hay inconstancia. Y impaciencia. Entonces. Tenemos que estar así claros. Todo el tiempo. Pacientes y constantes. Pacientes y constantes. Pidiendo. Porque sabemos que recibiremos. Buscando. Porque sabemos que encontraremos. Y llamando. Porque sabemos. Que son los alegrados. Estoy convencido. Que Dios cumplirá. Su obra. Él terminará lo que inició en ti. Si llegaste hasta este día. En tu vida. Te ha traído el Señor. Hasta este día. Con todo un cúmulo de circunstancias alrededor. Es porque Él tiene para ti. Un plan perfecto. Un plan maravilloso. Y lo quiere cumplir en ti. Tú eres el actor principal. En esta obra del Señor. Y quiere que tú termines esta obra. Como Él ya la diseñó. Y la escribió. Por lo tanto. Tiene esperanza. Y esperanza. Así es que. Muchas. 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 Muchas gracias. A mí se conectaron. Se conectaron más personas. Pero aquí algo que no hay más. Muy bien. Muy excelente. ¿Cómo estás? Mi querido Edgar. Eduardo. ¿Verdad? Se conectó también Rosario. Muy bien. Excelente. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Gracias. Esto. Súper. Mi querido Edgar. Buenos días. Y recuerden invitar. Es todos los domingos. Lo vamos a estar teniendo. Como siempre lo tenemos. Abrimos a las ocho y media. En la mañana. Voy a terminar la grabación. Permiten. Los que van a ver esto por YouTube. Recuerden. Cada domingo. Vas a poder ver. Estas sesiones de liderazgo. Bíblico. Basados. Cien por ciento. En la escritura. Y sin ningún tema de religiosidad. Simplemente. Reconociendo a quién es Dios. A quién es Padre. A quién es Gerador. Y donde hay un cúmulo de enseñanzas. Cada domingo. Entonces le pide de ustedes. Gerardo Vásquez. Vamos a tener esta grabación.